Hoy vamos a compartir una serie de consejos prácticos para ayudarte a sentirte mejor y vivir una vida más saludable. Comencemos. 1. Alimentación saludable. Empezamos con la alimentación, que es la base de una vida saludable. Incorpora más frutas y verduras, trata de consumir al menos 5 porciones de frutas y verduras al día para obtener vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales. Elige carbohidratos complejos. Opta por granos enteros como la quinoa, el arroz integral y la avena en lugar de carbohidratos refinados como el pan blanco y las pastas. Agrega proteínas magras. Incorpora fuentes de proteína magra como pollo, pavo, pescado, legumbres y tofu en tus comidas para ayudar a mantener la masa muscular y sentirte lleno por más tiempo. Limita el consumo de alimentos procesados. Reduce la ingesta de alimentos procesados y pre-envasados, que suelen ser altos en grasas saturadas, azúcares añadidos y sodio. 2. Actividad física. El ejercicio regular es clave para mantenernos en forma y saludables. Encuentra una actividad que disfrutes. Busca formas de moverte que te diviertan, ya sea bailando, practicando deportes, haciendo senderismo o simplemente dando un paseo por el parque. 3. Haz ejercicio regularmente. Trata de hacer al menos 30 minutos de actividad física moderada la mayoría de los días de la semana para mantener tu corazón saludable y mejorar tu estado de hábito. Incorpora entrenamiento de fuerza. No te olvides de incluir ejercicios de entrenamiento de fuerza en tu rutina, como levantamiento de pesas o ejercicios con el peso corporal para fortalecer los músculos y los huesos. 3. Cuidado mental. La salud mental es igual de importante que nuestra salud física. Practica la autocompasión. Trátate con amabilidad y comprensión en lugar de criticarte duramente a ti mismo. Encuentra tiempo para relajarte. Dedica tiempo para las actividades que te relajen y te ayuden a reducir el estrés, como la meditación, el yoga o simplemente respirar profundo durante unos minutos. Prioriza el sueño. Trata de dormir al menos 7 a 8 horas diarias para permitir que tu cuerpo se recupere y se repare adecuadamente. Tip número 4. Hidratación y descanso. No te olvides de mantener tu cuerpo bien hidratado y darle el descanso que necesita. Bebe suficiente agua. Asegúrate de beber al menos 8 vasos de agua al día para mantener tu cuerpo hidratado y ayudar a eliminar todas las toxinas. Programa tiempo de descanso. Haz tiempo para relajarte y desconectar tu trabajo y las responsabilidades diarias, ya sea leyendo un libro, tomando un baño caliente o simplemente disfrutando de un tiempo tranquilo en casa. Tip número 5. Hábitos saludables. Finalmente aquí hay algunos hábitos saludables adicionales que pueden mejorar tu bienestar general. Mantén una buena higiene. Lávate las manos regularmente, cepíate los dientes después de cada comida y mantén tu espacio limpio y ordenado para prevenir enfermedades y mantener una buena salud. Fomenta relaciones positivas. Cultiva relaciones saludables y positivas con amigos, familiares y seres queridos que te apoyen y te animen en tu viaje hacia una vida más saludable. Y ahí lo tienes. Una variedad de consejos prácticos para mejorar tu salud y bienestar en todos los aspectos de tu vida. Esperamos que encuentres útiles estos consejos y que te ayuden a vivir una vida más feliz y saludable.